Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, que estamos aquí. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que estamos aquí. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que estamos aquí. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que este sea para ella un ángel de grandes realizaciones. Y que todo cuanto ella desea, desea cumplir. Nosotros nos sentimos de fiesta hoy, que estamos muy orgullosas de que haya elegido este centro para celebrar su cumpleaños. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Y que Lucía la bendiga. Una fuerte emoción. Gracias a Dios que yo me tomé mis pastillas antes de venir. Porque es verdad que algunos se emocionan. Pero yo tengo un equipo de amigos muy especiales. Porque yo no me lo imaginé así. De verdad que no, de verdad que no. Estoy... De verdad que sorprendida. Pero siento que en ningún lugar me puedo sentir mejor que aquí. Yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por permitir que este día pues llegara. Y sobre todo porque siento que somos felices en la medida en que hacemos a los demás felices. Y yo me siento muy feliz en este ambiente tan especial. Doblemente especial. Porque cada uno de los que están aquí, yo sé que dan una sonrisa, una mirada sin programar. De manera que salen del corazón. Yo quiero sentir la mirada de cada uno de los que están aquí sentados. A ver. Quiero sentir que tus ojitos me toquen. Así me decía a mis niños. Cuando por primera vez daba clase en educación inicial. Y los veía que buscaban. Y yo sentí tu mirada aquí. Y en la tuya aquí. Verdad. Y me diente mi mirada adónde. Ahí también. Verdad en el corazón. Yo quiero que sentados ustedes se den un abrazo, un cariño. Sentados. Ustedes mismos primero. Porque hay que quererse. Y ustedes ven que así no nos quedemos solos. Hay que dar un abrazo que está a su lado. Porque nos necesitamos. Porque nos necesitamos. Nos necesitamos. ¿Verdad que sí? Nos necesitamos. Nos necesitamos. Ya no vamos a irnos a lo que está en su lado. Bien. Ahora quiero sentir. Ahora quiero sentir. La fuerza del silencio. Quiero sentir. Quiero sentir. Quiero sentir. Que estamos siendo silencio. La fuerza del silencio. Verdad que sí corazón mío. Mi amor. 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 Gracias a Dios, y agradezco la presencia de don Omar, don Omar, nuestro amigo, hola, su Andi, bien, aquí tenemos el general Soandi, vienen aquí a generar también el camino nuestro, que es amigo de todos ustedes también, es un amigo de la comunidad, tienen un aplauso aplausos para mí, es un servidor público, un servidor público, y a los servidores públicos como Oswaldi, los saludamos, los felicitamos, y los comprometemos con la sociedad también. Muy bien, gracias por venir, amor, gracias, ella es una dirigente comunitaria, ahí está acompañando también con ustedes, gracias. Yo quiero agradecer la presencia de Carmen Tavares, Carmen Tavares es también una liga que creó este ambiente porque sabe también que lo necesitamos y que aún nos guarda de hacerlo feliz. A la directora del centro, siempre amable, siempre atenta y pendiente, hablo con sustento. Y le digo aquí, ante todo el público presente, que hice un compromiso el año pasado. Y ayer visité nuevamente al responsable de la dirección de la supervisión de obra del Estado. Y siento que vamos a hacer realidad lo que le prometimos, porque esta comunidad lo necesita. Aquí está presente con nosotros, un joven también comprometido con la comunidad y que trabaja en el Ministerio de Educación. Él es nuestro muy querido amigo, a quien también felicitamos, porque cumplió años recientemente y lo quiero denunciar. Él es Judy, pero querido amigo, Judy. Pido también un aplauso para Judy, que con el Ministerio de Educación nos comprometemos a hablar con ella, para ayudar a que este espacio sea cada vez mejor para servir mejor. A mi amiga, a la doctora, a la licenciada de Cló, también mi cojo poblano, un especialista también de la conducta humana. Para ella también deseamos que a quien pedimos un aplauso. Y un aplauso por todos ustedes. A Rosa, al presidente Francisco que cumplió año ayer, a todos los amigos y a estos hermosos ángeles del Centro Educativo de las Américas, el SEDE. Un centro educativo que distingue la comunidad del municipio de Santo Domingo Oeste. Yo sé que Memo es un cómplice de esta actividad. Y a esta genial maestra, a esta maestra maravillosa, que quiero mucho, que fue maestra de mis hijas, que es un extraordinario ser humano también. Y pido un gran aplauso para ellos, para ella, para ella, para ella, que el niño se la llama, para todos. El mes de enero es un mes muy especial. En el mes de enero, celebramos una fecha patria. ¿Verdad que sí? Y yo sé que ustedes lo saben. Levanten la mano a los que saben que celebramos. ¿Qué celebramos? ¿El día de quién? El día de Duarte. De Juan Pablo Duarte. ¿De quién celebramos? ¡De Juan Pablo Duarte! De Juan Pablo Duarte. Pero también, el 26 de enero, celebramos el Día de Proclamación de la Constitución de la República. El segundo año. Están pidiendo de mucho. Solo quiero decirles que elegimos esta mañana, para compartir con alegría este momento. Para que cuando ustedes lleguen a su casa, les den un beso y un abrazo a quien lo espere. A quien esté con ustedes en su casa. Su mamá, su papá, su tía, su abuela, la vecina. A quien le espere en su casa, ustedes le van a dar un abrazo. Le van a decir que lo quieren mucho. Que son los seres más importantes de la vida. Ustedes son niños importantes. ¿Verdad que sí? Que son queridos. Levanten la mano a los que se sienten queridos. Los que se sienten felices. Felices. Todos somos felices aquí. Porque aquí le dan mucho amor. Así es que gracias. De verdad. Seguiremos compartiendo. Comeremos algunos dulces. ¿Verdad que sí? ¿A quién le gustan los dulces? ¡Sí! 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 Hasta ahora nos gusta sentir la vida dulce. Así es que yo no quiero seguir hablando porque no me saben. Pero qué bella. Pero qué bella. Qué bello me escucho. Las mariposas. Volar libre. Como huelan ellas. ¿Verdad? Que dan color y vida. Que es la llegada de la primavera. Y la primavera es flor. La primavera es vida. Y la primavera es color. Feliz día y los quiero mucho. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ памachos atrás! ¡Pied ten pibuño! Pied ten pibuino parafulrita Y todo va bien Gletroid ¿Quieren que ruido? Dice, vengo, vengo ¡Sigo, chicas! ¡Ay, que bonito, pero cuanta energía! Ahora, quise hacer una canción bien popular que la cantamos siempre Vamos a hacerlo de la siguiente manera ¿Ya? Como todos estamos frías Ya, frías Todos saben la canción del cumpleaños feliz, ¿no? ¿Preparados? Ahora, ya sabemos todo lo que vamos a hacer ahora Yo necesito, donde hay una artista ¿Quién sabe que hay una artista que dice una canción? Pero una canción es de la vida Una canción con ginsas, una canción con el país Oye, una canción con ginsas, ¿verdad? Ven acá, chiquito, ¿eh? Tenemos aquí, directamente, desde... ¡Ay, ya! ¡Ya! 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 Tenemos aquí, directamente, desde... ¡Ya! 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 y tu hermano, ¿de donde vienes? a la de San Manuel él viene de Sabana Merida ¿vienes de Sabana Merida? ahora bien, ¿que canción nos vas a cantar? ya nací la grisa ya nací la grisa a ver, pero ya como lo vamos a hacer todo lo vamos a poner desde aquí a ver, tuvimos la dos manitos para hacerle para las cosas y le damos mucho ánimo a mi tu hermano pero vamos a hacerle una presentación porque es un artista, ¿verdad? a la de San Manuel directamente desde Sabana Merida viene a cantarnos la canción de la naturaleza un aplaudo a Maravito es como Manuel ahora sí, canta la canción de la escenario escucho mira, cuando salió la alegría en la noche por la que la luna es la vida de la creación de la creación de la creación de los deseos de los deseos de la creación de la creación de la creación de la creación obviously mira, como sale el ron todo lo vamos a tener Es la bella creación ¡Se afló en el cuerpo Es la de la gloria 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 ¡Wow! ¡Un fuerte aplauso para ese artista! Mirá, ya te consentiré Lo voy a contar con la sandalilla así y en el futuro tendremos una combinación como artista ¿Cuál? Ahora, vamos a ver Ya tiene un valor, ¿verdad? Ahora una elbrita Una elbrita que sobra en la piscina Ahora bien, vamos a hacer algo bien bonito Pero bien bonito, bien chévere Yo necesito Deja ver si esta muy bien Ve el destemado Ahí tu destemadito Vamos a elegir una libra Una libra, un parón Una libra, un parón Destemadito Destemadito Destemadito, cuatro de ese lado Ahora tiene una camiseta Mira el camiseta, destemadito Pone la piscina A ver, a ver Ahora vamos a tener una ronda Muy grande, muy grande Agárrense de los palitos Agarrense de las manos Una ronda La que tiene el numero diecinueve A ver Ven acá De este lado ¿Quieres? ¿Si? ¿No? ¿Si? Ahora vamos a echar un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Bien Ahora Ahora vamos todos a tomar aire Para que me queden a soplar el globo Porque yo casi no tengo fuerza Una, dos, un vez Tomamos aire Una, dos, un vez Tomamos aire Pero ustedes no tienen que soplar No tienen que soplar más fuerte Una, dos, tres ¿Qué hace soplar el globo? ¿Qué hace soplar el globo? ¿De que color es ese globo? No, pero tiene que decirlo con toda la energía del mundo ¿De que color es ese globo? No, no, no Un globo de color verde ¿Verdad? Que si es princesita linda Ese es tuyo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le vas a tener el globo de color verde? Ahora, sopladitos de las manos Ustedes van a dar una boitecita A una boitecita princesa Y se lo dan al príncipe de este lado ¿Ok? Vamos a hacer un poquito Pero todos ustedes tienen que darle mucho ánimo con las palmas Que no se pueden parar en los asientos ¿Ok? Les tienen que dar mucho ánimo con las palmas Al ritmo de la música ¿Preparados? Todos con las dos manitos arriba Las dos manitos arriba La mano de 19 ¿Listo? ¿Lo tienes? ¿Y ustedes? Al mismo tiempo pasa El globo caliente Inmediatamente ¿Decorado? ¿Puede? ¡No! ¿Nos vemos fácil La pistola en la lanes Ahid nucleos Antonio ¡Cuidado! ¡Si seprio! ¡Listo Dios mío! 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 te hace feliz Éxito En que no haya sólo en tu saber lo que fue romper las penas sin vivir sin vivir que no quieres seguir Cuando estás en la cumbre que un día soñás siempre es pena de estimarte y de y aceptar Es muy triste saber que no en el mundo de personas que te fiebre tan sólo por tu imposición Esos mismos que hoy tengo más de amor No me hablas de ahora de un triste reloj Éxito Éxito Por el que sobre por el que lucha no está a morir Éxito Hay que encontrar el dolor que te envió para vivir Éxito por el que éxito Éxito En que no haya sólo en tu saber lo que fue Éxito 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 Porque usted eligió el mejor centro de todo el mundo Y también le damos gracias de parte de mis compañeros mis maestras y todo el centro por darnos todo lo que lo vas a dar ahora Yo le deseo mucho amor y felicidad y yo creo que lo que hace la verdad es que usted es que es una palabra que se le duele mucho amor Qué bonita su palabra de trinco es que va a seguir la misma carrera de la senadora qué compromiso y yo conservo unas manualidades que me dieron el año pasado en casa y yo voy entonces exhibir mi regalo que para mí es lo más importante el gesto el esfuerzo y que hayan pensado en nosotros lo voy a enseñar ¿eh? Bueno ay 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 todos vamos a ver el regalo de cumpleaños que la escuela de educación especial están realizando esto de los mina preparados para la senadora miren ahí qué belleza wow y lo que más va a dejar ha sido realizado por ellos miren aquí ven mi amor qué bello ven ven venga si su nombre del centro bueno si sí bueno Ana qué linda esa foto recibiendo el regalo más fuerte el aplauso oh bonita 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 quiero que ustedes observen qué es esto eh la bandera nacional para que cuando suben la bandera lo hagan con una bandera en condiciones las hacemos entrega formal a la directora de la bandera le estamos haciendo entrega de dos abanitos y esta tarde le traen un ppd para que no usen en las oficinas o en el espacio o en el espacio no de consumir gracias como dos gracias como dos dian gracias gracias muchas gracias por eso que dan la bandera que dan la bandera Gracias por ver el video. 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 Gracias.